Ojo, atentos a esta noticia. Parece que hay movimiento en el Sevilla. Sí, Ivan Rakitic está cerca de abandonar el conjunto andaluz tras recibir una importante oferta de Arabia Saudí, concretamente el Al-Shabaab. El croata incluso se habría despedido ya de varios trabajadores del club. El futbolista, uno de los capitanes del Sevilla, ha ido perdiendo protagonismo desde la llegada de Quique Sánchez. Flores al banquillo. Su salida, evidentemente, libraría además una de las fichas más altas de la plantilla y podría rebajar la alta edad media de la plantilla. El técnico madrileño habló este mediodía del mercado invernal, señalando que si se produce alguna salida, se espera la llegada de un delantero. El centrocampista Rakitic regresó en 2020 para afrontar una segunda etapa como jugador del Sevilla. En su palmarés lucen dos Europa League, la de 2014 y 2023. Si finalmente se marcha, el Sevilla pierde un jugador de jerarquía y muy respetado dentro del vestuario para afrontar los últimos meses de la temporada donde el equipo se juega la permanencia. Rakitic terminaba contrato el 30 de junio y en este acuerdo está incluido que el club de destino pagará parte de la ficha que le queda por cobrar al croata hasta el final de contrato. Hay que recordar que el mercado de Arabia cierra un día antes que en Europa, en concreto el 30 de enero.